hola qué tal mundo bienvenidos nuevamente al canal yo soy mónica hoy te enseño a cómo convertir archivos de siluete estudio en formato svg sí 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 ya sé en el canal hay otro vídeo como éste pero el que te voy a enseñar es diferente así que quédate conmigo que comenzamos bien les comentaba al principio del vídeo que tenemos ya en el canal otro vídeo donde podemos convertir archivos de siluete estudio a svg más bien este vídeo de hoy va a ser como un consejito que les voy a dar cuando tenemos que convertir un archivo de siluete estudio donde hay muchos objetos y nuestra más nuestra máquina o nuestro programa de scan con brodes se colapsa vamos a convertir este archivo que es de pascua vale que me lo pasó una amiga porque ella no podía trabajarlo bien entonces me pidió ayuda y esta es la mejor la mejor idea que se me ocurrió para solucionar en cierta medida pues este problema voy a convertir bueno he convertido ya el archivo a svg y lo que hago ahora es guardar mi archivo de svg y también voy a abrir tanto el programa de scan con brother como decir lo estudio vale eso lo deben de tener en cuenta que deben de tener en los dos programas en escritorio ok voy a llevar el archivo que he convertido miren a la mesa de trabajo del programa y cuando yo quiero mover pues me pasa esto que no puedo agarrarlo se colapsa me es difícil arrastrarlo por la cantidad de objetos que tiene dicho archivo así que vamos a ver como les dije el programa de silvestudio y vamos a llevar el archivo a la mesa de trabajo del programa vale pueden ustedes observar que es el mismo programa perdón el mismo archivo que tenemos en scan con brother al que yo convertí y lo que están viendo ahora que estoy haciendo es abrir varias páginas en blanco o varios archivos nuevos y del archivo original lo que hago es copiar los archivos que o los objetos que en este caso me interesan los que no están repetido claro y los llevo a las páginas que están en blanco podemos llevar dos podemos llevar tres eso va a depender si tú quieres más o menos vale lo hago de esta forma porque me parece que es la mejor manera de solucionar esto ahora bien ya tengo aquí todos los archivos separados todos los objetos separados y lo que voy a hacer ahora es cada uno guardar eso va a depender donde lo quieras guardar donde lo quieras hacer ya sea en disco duro en biblioteca yo lo voy a guardar en mi disco duro y le voy a poner pues el mismo número que corresponde el uno el dos el tres tal cual como lo he hecho hasta ahora no le voy a poner un nombre vale para saber cuál es cuál y esto lo hacemos con cada uno de los archivos nuevos que abrimos vale ahora volvemos a la página de conversión y lo que hacemos es arrastrar cualquier archivo vamos a comenzar con el uno y vamos a convertir de estudio a ese eje una vez hecho esto vamos a guardar en la imagen y hacemos este paso repetidas veces con todos los archivos que tenemos del mismo archivo original ok y le vamos a poner los mismos números 1 2 3 4 5 6 etcétera y si has llegado hasta aquí no te olvides suscribirte al canal recuerda que es gratis aquí tenemos todos los archivos ven tenemos 1 2 3 4 y ahora voy a arrastrar el primer archivo y lo voy a llevar al programa de skanku brother lo puedo mover sin problema vale pero miren cuando yo quiero abrir el archivo este que tiene muchos muchos objetos a la el programa se me hace muy pesado se colapsa y se pone difícil la cosa que incluso se me se me queda como el relatizado y me incluso me dice aquí arriba donde voy a señalar por donde señalar ahora no responde o sea el programa no me responde entonces si tenemos estos archivos que son así con muchos objetos no es bueno llevarlos todos de golpe al programa porque se nos va a colapsar vale y no vamos a poder trabajar vamos a perder mucho tiempo en ello y recuerda que si quieres aprender más trucos como este no olvides de suscribirte al canal es totalmente gratis bien miren voy a llevar otro archivo vale voy a escoger el 3 o el 4 vamos a arrastrarlo y lo llevamos a sea el programa podemos poner hasta tres archivos seleccionar por ejemplo que se yo pascua y hacemos unos dos tres objetos incluso hasta cuatro dependiendo del tamaño y de la cantidad de objetos que tenga vale porque por ejemplo es cierto es aquí mismo este de la citó tiene miren a la hora de yo moverlo o de crear linearlo tiene muchas por ejemplo las paticas tienen muchos objetos así que lo que tengo que hacer es agrupar y tratar de alinear y arreglar un poquito pues para que quede en condiciones y cómo podemos cortar esto pues podemos o en qué material porque para cortar pues tenemos la máquina pero el material podemos utilizar cartulina vinilo adhesivo o vinilo textil si lo quieres poner en una prenda por ejemplo una en una camiseta hombre tampoco estaría mal en una braga o en un calzón como dicen en mi país en una ropa interior no pero bueno en una camiseta para los niños o para uno adulto pues estaría súper bien aquí les voy a dejar a continuación unas imágenes de mi amiga jazna silva que tiene la página a eva art miren lo que hizo estos huevitos decorados están fabulosos visiten su página hace unas cosas súper súper lindas y bueno pues esto es todo yo creo que el vídeo llegado hasta su fin nos vemos como siempre en un próximo vídeo aquí en monilidades un próximo vídeo